El 2022 fue un año de muchos retos. No sabíamos en qué condiciones encontraríamos a nuestros estudiantes y docentes al salir de dos años de cuarentena. Lo que sí teníamos claro es que no tenía sentido tratar de regresar a lo mismo de antes, porque la pandemia nos había cambiado a todos de alguna manera u otra. Desde el inicio establecimos algunos protocolos para proteger la salud mental de nuestra población educativa. Ya no tenía sentido, por ejemplo, madrugar innecesariamente, así que decidimos poner un horario de inicio de clases de 8 y 30 am. De esta manera, logramos asegurar que los estudiantes llegaran a sus clases un poquito más despiertos. Luego de revisar la oferta académica, agrupamos las asignaturas de una manera más ventajosa para los estudiantes. Le dimos más protagonismo a algunas y eliminamos otras. Preocupados por la necesidad que tienen los estudiantes más pequeños de poder ver la sonrisa de sus maestras para poder establecer rapport, encontramos unas mascarillas transparentes aprobadas por la FDA. Nuestros docentes utilizaron Clear Mask durante las primeras semanas de clases. Y nos fue muy bien. Fieles a nuestro compromiso de velar por la salud mental de nuestros maestros, creamos el Departamento de Bienestar Docente. Ese departamento recibió un presupuesto mensual con el que trabajaron para planificar actividades específicamente diseñadas para asegurar el buen ánimo de nuestros docentes. En el mes de abril, contactamos a la empresa Cándido Administration para que presentara un taller de educación financiera a nuestros graduandos. En el mes de agosto, la empresa Financial Projects facilitó un taller de manejo de las finanzas para nuestros docentes. Contratamos especialistas de la salud mental y física para brindar charlas de educación sexual desde primer grado hasta duodécimo grado, en los meses de abril y septiembre. Algunos de nuestros estudiantes de media nos comunicaron su interés por adquirir herramientas prácticas para lidiar con la ansiedad y la depresión. En agosto, en conjunto con ellos, planificamos y celebramos la Semana de la Salud Mental, en donde los estudiantes de media compartieron con el resto del estudiantado tips, sugerencias, actividades y herramientas para el manejo de las emociones. En esta semana, también tuvimos la visita de dos psicólogas, quienes conversaron con los estudiantes de premedia y media acerca de cómo entender las emociones grandes. En el mes de septiembre, implementamos el segmento Asking for Help para apoyar a los estudiantes de media que necesitaban ayuda adicional tanto académica como emocional. A través de un formulario, ellos se contactaban con sus profesores o con una psicóloga para pedir asistencia. Este año, un grupo de nuestros estudiantes de premedia y media participaron en la tercera edición del proyecto de transformación educativa 500 historias. Las estudiantes de este proyecto ganaron primer y tercer lugar en un concurso de redes sociales. Nuestros estudiantes de la clase de Advanced Writing escribieron y publicaron un libro de cuentos para adolescentes. Nuestros estudiantes, tanto de premedia como de media, participaron en una obra teatral. Igualmente, también participaron en dos actividades en honor a nuestra patria. Ha sido un año de muchos retos, pero también de muchas bendiciones. Celebramos diferentes actividades, reímos mucho, lloramos un poco, aprendimos muchas cosas nuevas, pero lo más importante es que crecimos. Gracias a todos ustedes por siempre creer en ICA. ¡Gracias! 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 Gracias.